Mientras la mayoría del pueblo chileno pasa hambre, su presidente, Sebastián Piñera, está preocupado en comer exquisiteces. Paté de jabalí, mousse de pato, caviar de salmón, son solo algunos ejemplos de los refinados gustos del mandatario chileno. Antes de que llegara el coronavirus a Chile, se sabía que el 9.8% de la población de ese país vivía en pobreza. Ahora, las expectativas más positivas señalan que esta cifra estaría muy cercana al 14%. Estas cifras indican que la brecha entre ricos y pobres será mucho, mucho más grande en el país mapuche. Branko Milanovic señala que en Chile los ricos ganan como si estuvieran en Alemania, mientras los pobres cobran como si estuvieran en Mongolia. Jaime Mañalich, exministro de Salud chileno, reconoció que no sabía del grado de hacinamiento en el que viven los ciudadanos chilenos. Incluso en un programa de televisión se vio obligado a pedir perdón porque no sabía del grado de pobreza de los chilenos en la región metropolitana de Santiago. A los pocos días, tuvo que renunciar. Al cierre de esta edición, los infectados por coronavirus llegan a los 260.000 ciudadanos, con una media de 257 muertos por millón, una de las más altas en América, solo después de Estados Unidos, Brasil y el Perú. Evidentemente, los más afectados han sido los más vulnerables de esta nación sudamericana. Mientras tanto, los que habitan en el Palacio de la Moneda, pareciera que habitan en un universo paralelo. Pero, de acuerdo a un informe emitido por el diario La Segunda, se compraron delicias y finuras para consumo de los habitantes del Palacio de la Moneda. Pero lo más impactante es que el repostero presidencial tiene un presupuesto de 100 millones de pesos, que al cambio son unos 124.000 dólares. La canasta básica de una familia promedio chilena está en los 70 dólares. Entonces, quedan clarísimas las diferencias en Chile, país que fue promocionado como el modelo neoliberal para todo el planeta. Tras el escándalo, por supuesto, la compra ya no se hizo efectiva. Y aquí surge la siguiente pregunta. ¿La élite chilena tendrá capacidad de desprendimiento para enfrentar los actuales momentos históricos? Ojalá que sí. Para que se pueda dar una mejor redistribución de la riqueza. Pero muchos creen que no. Y que, por el contrario, se dedicarán a engordarse con paté de jabalí, cuyo costo es de 100 dólares el kilo, aproximadamente. Me despido con esa expresión en el idioma de los incas, en el quechua milenario, Tupananchis Kamaj, hasta volver a vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!